Entre 5 y 6 mil hectáreas se perdieron en Jalisco a causa del paso de la tormenta tropical Manuel, que ocurrió entre el 14 y el 16 de septiembre. Así lo confirmó el delegado de la Zagarpa en Jalisco, Javier Guisar Macías. De 5 mil, 6 mil hectáreas que están dañadas. ¿De qué cultivo? Es desde maíz, tenemos plátano, tenemos caña de azúcar, tenemos chía en algunas partes también. Pero el gobierno del estado con un equipo técnico de la Zagarpa está definiendo cuáles sí son sinestradas y cuáles sí se van a apoyar y cuáles sí se van a recuperar. Aseguró que todavía están en la revisión de todo el estado, pero que los daños podrían alcanzar los 270 millones de pesos, aunque también podrían disminuir luego de que han bajado los niveles de agua y se han recuperado algunas de las cosechas. 270 millones de pesos, pero en muchas zonas ya se están recuperando, entonces aún no hay un cálculo específico. Se está trabajando en ello para saber con precisión qué sí se tiene que apoyar y qué ya se está recuperando. Mencionó el funcionario federal que ellos tienen esa cantidad y un poco más para poder responder a los daños y por lo tanto no sería necesario al recurrir al Fondem. La Zagarpa tendría que salir adelante con los recursos apoyada por el gobierno de Jalisco. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.